A mí sí me gustó Coda, no se me hizo la mejor película del año, definitivamente, de hecho la puse porque yo pensé que iba a ganar por el tema que tiene, en realidad, o sea, más que por la película como tal, pero sí me gustó, o sea, extrañamente se me hizo una muy bonita película con un tema familiar y de, ¿cómo sería? Como de sigue tus sueños, como de ser tú mismo, como de... Autosuperación. Autosuperación hasta cierto punto, ajá. Está muy padre, la actuación de Derbez, no sé si la vieron en español o en inglés, yo la vi en inglés, la neta está muy chingona la actuación de Derbez, se nota que trabajó bastante su acento y su forma de hablar, se podría decir. Está buena la peli en general, me gustó bastante el tema, me gustó muchísimo, pero tengo una pelea interna, o sea, no sé si llegaron a ver Zone of Metal, que fue del año pasado. Esa película a mí se me hace mucho mejor que esta. Y ya tiene un tema muy parecido, ¿no? O sea, sobre el sonido, sobre personas sordas. Este, digo, nada que ver ya con el trasfondo de la película, pero si te vas con el tema general, es eso. Y no sé por qué no ganó esa, ¿no? Curiosamente. Entonces, eso es lo que me choca un poquito. Pero en general a mí me gustó poder. A mí no me gustó que ganara porque es una adaptación de una película francesa, ¿no? De un libro francesa. Me lo gustó. De hecho, ganó por adaptación, ¿no? También. Mejor guión adoptado. Mejor guión adoptado. Y también por el inclusividad. Ajá. ¿Sabes por qué creo que no ganó Zone of Metal? Siento que es un poquito más oscura, no sé por qué. Puede ser, puede ser. Y Koda tiene colores muy vivos, con mucha exploración, con mucho contraste. No sé, es como muy feliz. Sí, también como que Zone of Metal tiene una edición muy... Como que te estresa, se podría decir. Y esta sí, es una edición así bien tranquila, bien bonita. Y como de película romántica hasta cierto punto. Bien bonito, ¿no? El pedo. Sí, sí, sí. Sí, tal vez por eso. No lo sé. Este... Está buena. Para quien no la haya visto, la pueden ver en Amazon Prime. Ahí está ya. La neta, a mí me da mucha felicidad que Ederbez, pues, esté en esa película porque, pues, ganó. Obviamente, no ganó él como tal, pero ganó la película y eso le va a abrir muchas puertas. Algo que es difícil hasta cierto punto, me imagino, porque todo mundo lo ve como un comediante, ¿no? Todo mundo siempre lo va a ver como el... Peluche. Como el de Peluche o como el de X. H. Ederbez, ¿no? Todos esos personajes que tenía. Y ojalá y lo empiecen a dejar de ver así, porque la neta sí actuó muy bien. A mí me gustó como actuó. La neta lo hizo bastante bien. A mí también me gustó, pero siento que no había hecho películas tan buenas como esta. O sea, había dirigido, había hecho, no se aceptan devoluciones, pero también es una adaptación de una película americana que en México... No, y también tiene comedia al final. Esta no tiene comedia. O sea, esta en realidad, sí tiene comedia, pero no de él, si se dieron cuenta. Tiene algunas cosas cómicas entre los hermanos y entre los amigos de ellos mismos, pero no él. Lo cual está bastante full. A mí me gustó eso. Un chido. Y no sé cuántos actores mexicanos hayan ganado un Oscar. Creo que uno. Ahorita te digo. Creo que uno. Bueno, le dieron un Oscar honorífico a Cantinflas. Ok. Porque directores, bueno, pues están los tres. Fíjate todo México ama, pero... Sí, sí, sí. Actores. Yalitza, que estuvo nominada. Guillermo del Draco. Pero no ganó, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Guillermo del Draco huele a hot cakes. Ah, sí. ¿Viste la selfie que subió? No va a chistar tan ternura ese vato. Hola, hot cakes. A ver... Actores, creo que no. Iñárritu al Cuarón. Ah, sí, mira. Mejor actor de reparto. Anthony Quinn. Por Viva Zapata. Y Luz of Life. Ok. ¿Es el único? Una actriz. Lupita Nyong. También vieron que anunciaron a... Ya. Son esos dos, nada más. Y bueno, yo sé que le dieron un Oscar honorifico a Cantinflas, pero después de que murió. Ok. Se lo otorgaron. ¿Qué pasó, Nipi? Iba a decir que se dieron cuenta que me pusieron a... ¿Cómo era la actriz? A Carmen Salinas. A Carmen Salinas. ¿El Oscar? El Memoriam, ¿no? Yo vi un Twitter que decía, ¿qué tuvo que hacer Carmen Salinas para salir en el Memoriam de los Oscars? Y todos le respondían, pues morir se pendejo. Y ese de no mames. Es que tal vez se pasaron del alza, porque pasaron del Memoriam después de la cachetada de Will Smith. La de tu extensión. Es que ese es el pido. Eso hizo que ya no tuviera relevancia en nada de lo demás, o sea... Eso hizo que se opacara el Oscar de Will Smith también. Exactamente. Ajá, hasta el mismo Oscar de Will Smith. O sea, ponle tú que fue al que más le pusieron atención, porque pues era él, ¿no? Y él estaba en medio de la polémica, pero... ¡Suscríbete al canal!